Este jueves se dio a conocer a las nuevas autoridades de la Comisión Regularizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol, entre ellos el panameño y quien presidirá esta comisión, Rolando González, y sus dos miembros, Oscar Guiral y Marden de León. El punto más crucial para este comité de regularización es precisamente el tema de los estatutos. Las expectativas de esta conferencia de prensa era que estos nuevos miembros dieran más información al respecto. Tenemos seis meses que nos han otorgado para tratar de resolver los problemas y vamos a tener las prioridades. Nosotros iniciamos con reunirnos con las estructuras del fútbol, que fue lo primero que hicimos por el respeto y por lo que ellos se merecen. Luego lo estamos atendiendo a ustedes, pero iniciamos el trabajo de inmediato y el fin de lo que usted pregunta es la meta que tenemos para lograrlo y ojalá lo podamos hacer lo más rápido posible. No vamos a empezar de cero, por supuesto. Ya esto lleva dos años y vamos a seguir ese trabajo, pero no le podría responder si va a demorar. El tiempo que se nos ha dado son seis meses. El tema de los estatutos es principal, de lo más importante del mandato que se nos ha encomendado y es eso y otras cosas obviamente en las que vamos a poner todo el empeño en los meses venideros. Estatutos como tales aprobados no hay. Uno de los puntos más sorpresivos de esta conferencia de prensa fue cuando esta comisión dio a conocer que Diego Gama ya no será el director deportivo de las elecciones nacionales. Lo que sí les puedo informar de manera oficial es que el señor Diego Gama ya desde el día de ayer está vinculado a la Federación Salvadoreña de Fútbol y se están tomando de manera directa las conversaciones con los cuerpos técnicos y lo que queremos es que trabajen por el bien de las elecciones. Ha sido muy satisfactorio para la Federación del Salvador el acuerdo. Eso es lo único que les puedo decir ahora mismo. Con imágenes de Vladimir Fermán informó Jorge Benítez para El Gráfico TV.